Con Sergio Peña jugando hasta el minuto 78, el Malmo empató 1-1 ante el Zenit. El cuadro del peruano recibió el gol del empate en los descuentos de penal y quedó eliminado por completo, quedando sin chances de pelear por el cupo de Europa League. Sergio Peña acaba su participación ante la Juventus en Italia. La polémica se presenta en el penal que genera el empate. El definitivo, el que cambia las cosas de nuevo porque le quita aspiraciones a Malmo y el que lo deja Zenit ya clasificado para la Europa League. Si uno habla del desarrollo del juego, siempre Zenit llegó más que Malmo. Pero hasta el último minuto, el único que había tenido precisión en una jugada había sido Riggs para el Malmo. Zenit había desperdiciado hasta incluso un penal de Ciúba, atajado por el arquero Dalí. Pero apareció el VAR, el cambio de vista de Andrés Tremainis, el árbitro letón. Lo llamó el portugués Piñeggio para que revise una acción entre Larsson y Ciúba. Consideró que ese brazo apoyado era falta, estaban adentro del área, la pelota en juego. Y a Rakitsky no le interesó demasiado. Lo cambió por gol, aunque haya sido polémica la decisión. Sin la presencia del delantero peruano André Carrillo, Al-Gilal venció 2-0 al Pohan de Corea del Sur en la final de la Liga de Campeones Asiática. El equipo de nuestro compatriota se coronó campeón y se clasificó al Mundial de Clubes. El peruano André Carrillo no fue tomado en cuenta para este encuentro por cupo de extranjeros. Sin embargo, tendrá su segunda participación en Mundial de Clubes. Las buenas noticias no dejan de caerle a Miguel Trauco. Y es que el pasado domingo había marcado el único tanto con un golazo en la victoria del Saint-Étienne. Luego que la cuenta en español de la Liga 1 de Francia lo había resaltado, ahora ha sido incluido en el once ideal de la fecha 14 de la competición francesa por el portal estadístico SofaScore. Tras la destacada participación del peruano, la Liga 1 lo incluyó en el once ideal de la jornada, elegido por los hinchas, junto a otras grandes figuras como Lionel Messi y Kylian Mbappé. Saludos para nuestros amigos Jefferson Gómez, Salvador y Joaquín.